Es abril de 1958, Fidel marcha sin descanso días y noches según sus propias palabras desde la zona de operaciones de la columna número 1 bajo su mando para cumplir esta cita con la emisora rebelde. Aquí Radio Rebelde, vuela del movimiento 26 de julio, formando su cadena de la libertad, transmitiendo diario de... Había ya transcurrido la huelga de abril de 1958, por tanto Fidel se ve precisado a levantar de nuevo el espíritu de combate de los luchadores clandestinos por lo que acude a la zona de Alto de Conrado donde está instalado Radio Rebelde para llevar ese mensaje de fe en la victoria del ejército rebelde. Era la primera alocución del líder guerrillero a través de Radio Rebelde, emisora que había comenzado sus transmisiones el 24 de febrero desde Altos de Conrado con la guía del Che y la colaboración de varios compañeros. Así surge Radio Rebelde con la voluntad del Che de llevar ese mensaje de verdad y de esperanza, de triunfo, de la revolución al pueblo de Cuba. Fidel se dirigía por primera vez a la opinión pública de Cuba y a los pueblos libres de América Latina tras la huelga de abril, transmitiendo estímulo y aliento a los combatientes de la sierra y del llano. Por eso las transmisiones de Fidel del 14 de abril de 1958 están relacionadas con la esperanza del pueblo de Cuba de que en la Sierra Maestra existe un ejército rebelde, bastión de la revolución y de confianza en la victoria. Además, Fidel aprovecha esta intervención para hacer un análisis crítico del fracaso de la huelga del 9 de abril y transmitirle al pueblo de que ese revés no significa la derrota de las fuerzas revolucionarias. Al mismo tiempo, el comandante en jefe denuncia la complicidad del imperialismo norteamericano con la terenía de Batista. Tal y como indicaba el editorial de su primera transmisión, Radio Rebelde surgió para contribuir a la orientación necesaria y útil del pueblo en aquella hora decisiva de la patria para dar a conocer la intención verdadera de esa lucha y fomentar y practicar la virtud donde quiera que se la encuentre y para juntar y amar y vivir en la pasión de la verdad, como dijera José Martín. Fidel lo hizo así latente desde aquel abril de 1958. Cecilia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.